Usted por suerte no vio lo que estaba pasando hace unos segundos en este estudio y de eso se trata nuestra siguiente entrevista. Vamos a estar hablando de realidades virtuales, también de experiencias que te sumergen en otro espacio de la creatividad y que tienen que ver con dinosaurios, esos seres mitológicos y también reales, históricos que tanto han dado que hacer, que tanto se ha hablado de ellos en el cine y por supuesto que es una experiencia que apasiona a todos los niños y también a muchísimas personas grandes, a toda la familia, sobre un recorrido con dinosaurios. Una experiencia con dinosaurios es la propuesta que traen los chicos de Sumergo. Sumergo Lab es justamente la empresa que llega para comunicarnos una propuesta que estará sucediendo los próximos días acá en la ciudad de La Paz, que haya pasado por otros departamentos y sobre todo lo que trae, pues vamos a estar hablando. Justo está con nosotros Neisa, que es la directora general de esta empresa, y Dino Garzón, y que es el coordinador técnico general también de esta propuesta que usted va a estar conociendo los detalles ahora. ¿Cómo están Dino? ¿Cómo están Neisa? Qué bueno tenerlos acá. Muchísimas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sé que se están riendo porque justo yo me estaba probando acá para vivir la experiencia de lo que es la realidad virtual y que es precisamente el kit de la propuesta que traen ya y que llega a La Paz. Exactamente. Con ese evento que se desarrollará este fin de semana, sábado y domingo, estamos trayendo una experiencia inmersiva. Es una exhibición de realidad virtual y realidad aumentada que tiene como tema principal los dinosaurios, justamente. Paseo con dinosaurios es el título. Entonces las personas, el público, de niños hasta mayores, tendrán la posibilidad de hacer como tú estabas haciendo hace poco, de viajar al pasado con esos visores en una reconstrucción en 3D de la prehistoria boliviana y podrán encontrar los dinosaurios que lo habitaban. Entonces un paseo en la selva, una simulación de la realidad de cómo era hace millones de años. Y también habrá una experiencia de realidad aumentada. Cada persona podrá descargarse gratuitamente una aplicación, siempre desarrollada por nosotros, que les permitirá interactuar con el celurosaurio, que es una especie muy particular de dinosaurio, muy importante para la investigación paleontológica, y podrán sacarse fotos y pasear con él. Entonces sí, es una forma para tratar de hacer divulgación científica a través de la tecnología, en este caso de las experiencias inmersivas. Qué bueno que llegue la experiencia acá a La Paz, Inés. Habría que hablar entonces de cómo la empresa también ha pensado este proyecto, cómo lo ha desarrollado, qué tiempo le ha llevado también desarrollar una propuesta como esta, que si bien ahora podemos disfrutarla en algunos minutos, en un tiempo determinado, seguro llevó mucho trabajo por delante. Por supuesto que sí, y ha sido un desafío no solo en el sentido del desarrollo, sino también de ir priorizando, porque Bolivia no es que tenemos un patrimonio digital amplio, y entonces ese es el desafío. Hemos empezado con esta misión de ir priorizando cuáles proyectos, que es lo más importante de a poco para ir dinamizándolo con la población, porque claro, los dinosaurios sí los conocemos por Jurassic Park, por toda esta industria, pero también Bolivia tiene su patrimonio paleontológico, y queríamos poner en valor esto, ¿no? Nos hemos juntado con paleontólogos, con profesionales científicos, para que esta reconstrucción nos ayude a responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo era Bolivia hace 60 millones de años? Queremos empezar a contar nuestra historia, y hemos empezado por muy, muy atrás. Esta exhibición también tiene que ver con generar espacios de reflexión sobre nuestra relación con el planeta Tierra. Ahora, en un momento fueron los dinosaurios que habitaron este planeta, ahora estamos nosotros aquí, es nuestra casa. ¿Cómo nos relacionamos con este entorno también, con nuestra casita, el planeta Tierra? Entonces, nuestra búsqueda tiene que ver con cómo hacemos que la tecnología nos permita conocer más de nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? Qué patrimonio tenemos, cómo nos relacionamos también con la educación, con la ciencia. Y este trabajo nos ha representado aproximadamente, el tiempo duro de producción son seis meses, pero a nivel, claro, de estado mental de producción son más de cinco años de investigación y demás, no solo al nivel paleontológico, sino cómo hacemos para que la tecnología nos acerque a nuestro patrimonio, ¿no? Ese es el desafío de la educación, hablar en los códigos que ahora lo hacen los niños, los jóvenes, el mundo que se viene ahora tan digital. Queremos también que la gente que quiera conocer sobre Bolivia, sobre nuestra historia, tenga los recursos y los mecanismos para hacerlo. Hemos empezado con paseo con dinosaurios, se ha hecho realidad después de cinco años, más o menos, de diseñarla, de producirla, y queremos compartir ahora este trabajo con las personas, ¿no? Hemos formado un equipo maravilloso, interdisciplinar, que es la riqueza de la cultura también, poner a trabajar programadores, junto con animadores, con paleontólogos, con diseñadores, con nosotros que estamos en el sector cultural, y ese es el trabajo que queremos entregar a la población. Un trabajo que ya se ha podido contratar en otros departamentos, y habría que hablar entonces de la experiencia que ya traen para presentarlo ahora en La Paz. Sí, claramente. Hemos ya llevado esa experiencia, paseo con dinosaurios en Cochabamba y Santa Cruz. En ambos casos, realmente superó nuestra expectativa, el flujo de público y las personas, la curiosidad más que todo que demostró a las personas. demostró a las personas. Entonces, por eso estamos queriendo ahora, desde el principio queríamos llevar a La Paz, ahora por fin hemos logrado organizar. Entonces, queremos replicar este evento aquí, para que también la población paseña lo pueda conocer, desde los niños hasta los más adultos. Entonces, por esto vamos a estar esperándolos este sábado y domingo, en el Cacique Siñán, desde las 11 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. La invitación la vamos a repetir y el horario luego al final, pero ahora habría que hablar, es una experiencia realmente inmersiva. Desde esta misma tecnología, desde este mismo desarrollo, ¿qué otras propuestas se podrían trabajar? Neisa, ¿cuánto se podría rescatar? Ustedes decían que son actores desde el ámbito de la cultura, ¿cuánto se podría también hacer en aras de conocer, digamos, quizás algún autor, quizás algún artista, que hoy ya no tenemos con nosotros, y poder replicar una experiencia como esta? Imagínate que nosotros, no solo con la realidad virtual, porque también estamos investigando sobre la realidad aumentada, hemos hecho recorridos virtuales, hemos hecho documentales 360 grados, hemos creado un formato justamente de museo digital y una ruta sonora, y con esto realmente nos está permitiendo ponerle vida a mucho de nuestra historia, personajes que han cobrado vida, podemos conversar también, o cuáles fueran sus motivaciones en su momento, repensarnos la ciudad con las rutas sonoras, la tecnología para nosotros estamos convencidas que para esto se ha desarrollado, estamos muy familiarizados a partir de los videojuegos o el entretenimiento, pero sin duda cuando aplicamos las experiencias inmersivas justamente por esa fuerza, esa capacidad que tiene de transportarte y de tener sobre todo tus sentidos abiertos a recibir una información, y con esas responsabilidades que queremos que se reflejen nuestras historias, nuestros cuentos, nuestras leyendas, nuestros mitos, así hemos reconstruido, como te decía, un museo también, justo lo hicimos antes del COVID y lamentablemente, por fortuna nuestra, pero lamentablemente por las personas, muchos de los que están en ese museo digital han fallecido por el COVID, entonces era muy importante para nosotros que nuestra memoria, que tiene tanta tradición oral, se vaya digitalizando también de alguna manera, ese es el trabajo que venimos haciendo hasta ahora, las posibilidades son infinitas porque es un territorio que todavía está en exploración, tiene muchísima potencialidad, y nosotros queremos compartir esta perspectiva también de aplicación, de que las personas también se familiaricen, no todos podemos acceder a un visor o a una tablet o a aplicaciones, a través de Sumergo lo que queremos es democratizar ese acceso, y que podamos vivir nuestras historias con tecnología de punta, de vanguardia, y sentirnos representados también en estos entornos inmersivos que se están dando. Pues ahora, si este 25 y 26 habrá todas esas posibilidades que justo explicaba Neiza Dino, te dejo la invitación, recordemos nuevamente dónde va a ser, si tendrá algún costo la entrada, desde qué hora, a qué hora se podrá ir, si puede ir toda la familia, si hay un cupo limitado para poder entrar. Claro, entonces la invitación es para este fin de semana, sábado y domingo, en el Cacique Siñani, el Centro Cultural que queda en la Plaza del Estudiante. Entonces vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, en horario continuo, para poder recibir a todas las personas que puedan venir por sus horarios. Entonces están invitados todos y todas, niños, niñas, hasta adolescentes, personas mayores, como ya hemos comentado en otras ocasiones, hemos recibido niños desde los 8 años hasta personas de más de 90 años, así que realmente están todos bienvenidos y bienvenidas. Entonces, estamos haciendo ahora una campaña de preventas, con preventas cada ingreso está en 30 bolivianos, mientras que el día del evento de la puerta va a ser en 40 bolivianos. Las reservas, las informaciones, se pueden pedir a nuestro número de teléfono, que la Nesa va a decir, porque no me lo recuerdo. Al 7713-8874. Además, ¿tienen alguna página web, algún sitio en redes sociales donde se puedan encontrar? Claro, tenemos nuestra página web, que es sumergolab.com, nuestra página Facebook, siempre como sumergolab, con dos M. En Instagram pueden encontrar todas las actualizaciones sobre ese evento y las demás actividades que estamos realizando. También pueden contactarnos a través de la página Facebook o Instagram. Pues justo con esta invitación nos quedamos. Les agradezco, Neis, a Dino. Posiblemente estaremos pasando entonces para disfrutar con amplitud esta propuesta y que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, les esperamos. Bienvenida, te esperamos en la exhibición junto a todos los curiosos y curiosas de nuestra paleontología. Pues justo así será.